En 1874, la Asociación de Devotos de San José tuvo la idea de construir un templo expiatorio dedicado a la Sagrada Familia, por lo que en 1881 compró el terreno, y el 19 de marzo de 1882, puso la primera piedra con un proyecto del arquitecto Francisco de Paula del Villar. Este era el proyecto en estilo neogótico. Pero, por discrepancias, al año siguiente se pidió a Gaudí que continuara las obras. Así se terminó la cripta de estilo neogótico en 1889. Así se puede ver desde la parte superior. Pero, un importante donativo hizo que Gaudí pensara en algo monumental e innovador, donde arquitectura y escultura tuvieran la función catequética de mostrar el Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia. Su proyecto incluía tres pórticos o fachadas como esta, la del Nacimiento, la de la Pasión y la de la Gloria, con 18 torres, cuatro en cada una de las tres fachadas y, a modo de cúpulas, seis torres con la Torre Simborio Central de 170 metros de altura dedicada a Jesús. Otras cuatro alrededor de esta, dedicadas a los cuatro evangelistas, y un segundo simborio dedicado a la Virgen María. En 1892, inició los cimientos para la fachada del Nacimiento. Así se veían las obras ya en 1905. En 1911, Gaudí proyectó la fachada de la Pasión y, en 1923, diseñó la solución definitiva de las naves y cubiertas. En 1925, terminó el primer campanario de la fachada del Nacimiento, de 100 metros de altura y, el único que pudo ver porque, lamentablemente, fue atropellado por un tranvía y falleció el 10 de junio de 1926. Desde entonces, sus restos se conservan en la cripta del templo. Afortunadamente, su estrecho colaborador, Domenech Zugrañes, asumió las obras hasta 1938. Después lo hicieron otros que también conocieron a Gaudí, Francesc de Paula Quintana Vidal, Isidre Puig Boada y Luis Bonet Gari. A partir de 1983, le siguieron Francesc de Paula Cardoner Blanche y Jordi Bonet Armengol, siendo este último quien actualmente está al frente. En 1930 se terminaron los campanarios de la fachada del Nacimiento y, en 1933, quedó finalizado el Portal de la Fe y el Cipré Central. Gracias a los miles de visitantes diarios, las obras continúan avanzando como pudimos ver en septiembre del 2015. Hacia 1960 se colocaron las esculturas de la fachada del Nacimiento, algunas de ellas obra de Jaume Busquets. El conjunto más alto representa a la Virgen María, coronada por su Hijo Jesucristo en los cielos. Y encima de esta escena, un árbol que recuerda la Navidad. Están presentes los padres de la Virgen María, Santa Ana y su esposo San Joaquín, los desposorios con San José, la Anunciación del Ángel Gabriel. Y sobre la columna de la Puerta Central, el Nacimiento del Niño Dios. Iluminados por la estrella, los pastores se alegran por la buena noticia. Y acuden presurosos a adorar al Niño Dios. El amor que tenía Gaudí a la vegetación y a los animales está presente en toda la fachada. En el lado opuesto a la adoración de los pastores, está la adoración de los magos que llevan en este orden oro, incienso y mirra. Ángeles músicos rodean la escena y parecen acompañar el canto de Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. En otro espacio está la presentación del Niño Jesús al templo. La huida a Egipto para salvar al Niño Dios y la cruel matanza de los niños inocentes. En otra escena, Jesús es educado por San José. A la edad de 12 años, lo encuentran sus padres predicando ante los grandes maestros en el templo de Jerusalén. Después aprende el oficio de carpintero en el taller de su padre terreno. Así se ve el conjunto escultórico de esta fachada, que en la base de la columna central tiene una tortuga, ya que para Gaudí, este animal significaba lo inalterable en el tiempo. La tortuga sostiene una palmera, símbolo de vida eterna y de la tierra santa donde nació Jesucristo. La puerta nos recuerda que el nacimiento de Jesús inició el camino de regreso al paraíso y a la armonía que la naturaleza había perdido con el pecado. Incluso los trabajadores insectos se alegran porque con Jesús llegó la plenitud de los tiempos. Las pilas de agua bendita en la entrada tienen forma de la concha bautismal, signo de la nueva vida de gracia adquirida por el bautismo. Y al ingresar al santuario, el visitante tiene la impresión de penetrar en un bosque de columnas vivientes que se bifurcan. De hecho, Gaudí estructuró todo el interior en base a un módulo fundamental de 7.5 metros que para él era la medida del árbol hombre, proporción ideal y perfecta dada por la naturaleza. Los ventanales tienen formas geométricas abstractas. Los colores de un lado representan el amanecer y del otro el ocaso, y buscan propiciar el recogimiento de los fieles. La altura de la nave central es de 45 metros y en las laterales de 30, pero en el simborio llega a alcanzar los 60 metros. En total el templo tiene 36 columnas que van desde los 11 metros a los casi 23 metros de altura. Los materiales de construcción varían de la piedra de Montjuic al granito, basalto o pórfido. Las bóvedas son hiperbólicas, construidas con baldosas de mosaico veneciano. El templo tiene planta de cruz latina con 5 naves de 90 metros de longitud, la nave central tiene un ancho de 15 metros y las laterales de 7 y medio. El altar es un bloque de pórfido iraní de 3 metros de longitud y 7 toneladas y media de peso. Sobre él hay un baltaquino colgante de metal en forma de hectágono de unos 5 metros de diámetro del que cuelgan racimos de uva en vidrio, hojas de parra, de cobre y espigas en madera blanca, todo cubierto con hoja de oro de 22 quilates. Diversas escaleras y elevadores permiten subir a las naves laterales que ofrecen tribunas y espacios para el coro. El órgano tiene 26 registros y 1.492 tubos. Varias puertas de bronce, como estas que dan a la fachada de la pasión, tienen diversos textos bíblicos. Gaudí decía, no hay que lamentar que yo no pueda terminar el templo. Yo me haré viejo, pero otros vendrán detrás de mí. Lo que hay que conservar siempre es el espíritu de la obra, pero su vida tiene que depender de las generaciones que se la transmiten y con las que vive y se encarna. Pero para él, católico ferviente y comprometido, lo más importante era hacer que a través del lenguaje del arte, el mensaje de Dios se siga extendiendo por el mundo entero. ¡Gracias! Desde 1986, el escultor José María Subirax fue el encargado de llevar a cabo la obra escultórica de la fachada de la pasión, misma que ha ido ejecutando según su estilo personal a lo largo de más de 20 años. En su parte baja central está una escultura de Cristo atado a una columna en el momento de la flagelación. La última escena El beso de Judas con una serpiente en la parte baja como signo del maligno y la traición. El prendimiento muestra a soldados que parecen robots sin alma. En la escena de Leche Homo, Pilato parece contrariado, pero en la de un lado se lava las manos. Un gallo indica el arrepentimiento de Pedro por haber negado a su maestro. Le siguen la primera y la segunda caídas. Esta última es muy dramática entre las santas mujeres y el sireneo que se acerca a ayudar a Jesús. En la parte alta del centro, Cristo carga la cruz junto a una Verónica que muestra el rostro de Jesús, pero ella no tiene rostro para indicar que la misericordia no busca protagonismos. En esta escena, se hizo un homenaje a Gaudí basándose en esta fotografía que se le tomó durante una procesión de Corpus Christi. La parte más alta muestra a Cristo en el Calvario acompañado de las tres Marías. Un cráneo en el piso hace referencia al calaverario o calvario. La indiferencia al dolor está marcada por los soldados que se juegan su túnica o muestran actitudes violentas. Finalmente, la escena de la sepultura de Jesús da paso a la siguiente fachada que aún no existe, pero mostrará las escenas de la resurrección, ascensión, pentecostés y el juicio final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!